Bueno, estamos acá en el Club Cultural Matienzo, estamos antes de la función de una estructura diversificada, estamos aquí con una de sus actrices, Melina Marcou, y estamos con su directora Paula Baró, ¿puede ser? ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Melina? Bien. Todo bien, bueno, gracias por recibirnos ante todos, sé que están ahí por ingresar a la sala. Esta obra que está los martes, jueves y viernes a las 20 horas. Gracias, decía que hace tiempo que queríamos conversar con vos, Melina, porque, bueno, sabemos que estás a punto de estrenar varios largometrajes, esperamos que pronto sea el año que viene, también para conversar de eso, pero en este caso venimos por la obra, que como bien dije, es una estructura diversificada, que nos abre la puerta a pensar en una utopía, por lo menos esto es lo que me ocurrió a mí cuando la vi, de qué pasaría si tuviéramos la posibilidad de describir nuestra historia, un poco distinta a lo que es la historia de nuestra raza, la historia de nuestra humanidad. Es siempre el concepto sin estructuras que nos condicionan a pensar ciertas cosas, digo, puede ser que vaya por este lado, sin este sentido común, sin este dar por sentado muchas cosas que nos parecen naturales, ¿puede ser que apunte también a eso la obra? Sí, ¿no? Como la utopía siempre es algo que está muy presente en el trabajo de Marte, que es el colectivo con el que hicimos la obra, y también no solo la utopía, sino las cosas que suceden, o que pueden suceder dentro de lo real, digamos, como que de utopía podemos hacer, pensar como el teatro también como una situación real por ahí, donde suceden cosas que están sucediendo en el presente, entonces es una utopía, pero también es algo que está sucediendo en este momento, con el espectador, entre los actores, digamos, como que la obra hace una proyección, pero también es una presentación de una situación, no es solamente pensar qué pasaría, sino hacerlo, hacer que suceda en ese momento, pero sí, está bien pensar eso, son bastante utópicos, me parece. ¿Vos, Meli, qué opinás? Que sí, que es sobre cosas que pasan, cosas que podrían pasar, y bastante sobre cosas que también ya pasaron, ¿no? Sí, por ejemplo, la línea de revisar la historia, que es una de las partes, la obra está escrita como con una estructura diversificada de tres, digamos, es como que hay tres historias que están pasando en paralelo y a su vez están pasando en simultáneo, digamos, como que no podríamos decir que no es todo la misma historia, digamos, ustedes la vieron, es todo la misma historia, son las mismas personas y como casi como si fuesen que están en universos paralelos, como si fuesen los mismos cuerpos en universos paralelos, ¿no? Un poco, eso no lo teníamos tan claro antes de hacer la obra, pero ahora, con el trabajo de los actores y de los cuerpos, empieza a aparecer claramente que son como universos paralelos, uno más sensible, uno más cercano a los otros, que cuenta una historia más entendible, digamos, por decirlo de manera, que al principio no hay fin de un grupo, un colectivo de personas. Y después hay como una revisión histórica de, como decías, como la historia de nuestra raza, como la historia de los latinoamericanos o de Latinoamérica, desde antes de la conquista hasta la actualidad. Y eso, como un poco lo que decía recién Meli, son cosas que pasaron, que por ahí no tienen una voz o que no se cuenta, nosotros lo ficcionalizamos, lo contamos como una ficción, pero nos parece simplemente que son historias que no están contadas por ahí, pero no que no sucedieron. Por eso decimos que son personajes que podrían haber existido. No sabemos, no hay nada escrito, porque lo que hay escrito de la historia siempre es como un recorte, digamos, de lo que de verdad fue. Sí, sí, como entiendo. Entonces, esas historias también es como, me parece, es como si fuese, Meli ahora trabaja mucho con el tema de la identidad y es como un poco la necesidad de poder volver a contarnos para poder entender quiénes somos, porque si yo me doy vuelta, vigo para atrás, todo otro día no me representa, es raro. Entonces, cuando nos miramos para atrás y escribimos historias que decimos, bueno, nosotros somos entonces los hijos de estos personajes históricos por ahí, de los inmigrantes, de, no sé, de mujeres empoderadas y sororas que existieron, de poetas, de, no sé, está ahí, pero si no se va a contar todo. Sí, no, no, es que plantea esto de que hay cosas que ya no podemos cambiar, cosas que son así, digo, que ya pasaron, que no nos gustan, no sé, guerras, enfrentamientos, derechos que se fueron adquiriendo, digo, esto de que decías vos de cómo nos definimos a nosotros mismos, cómo nos presentaríamos si el día de mañana volvemos a hacer una hoja en blanco y tenemos la oportunidad de decirle a alguien, bueno, qué queremos ser, cómo nos definimos, con qué nos quedamos y qué realmente descartamos, eso me parece que está muy bueno. Sí, creemos, como en este momento me parece que de la historia, digamos, de la humanidad, por este momento me parece que es un momento que estamos viviendo, ¿no?, que tiene que ver con, no sé, como la caída de un montón de ideas y de ideales y la necesidad como de construir desde espacios más pequeños de pensamientos, no sé, como más micropolíticos, por decirlo, más personales, y entonces me parece que hay una oportunidad de volver a escribir la historia o por lo menos a volver a pensar la historia, que la obra tiene mucho de eso, como de pensar el pasado, estar en el presente y pensar mucho el futuro. Si pudiésemos volver a pensar, hay personajes que dicen, no, yo prefiero como borrar toda la historia, hay otros que dicen, no, contemos lo mejor de lo nuestro, hay otros que dicen, no, mejor hagamos como, expliquemos un poco cómo funciona el mundo, o sea, como hay distintas teorías de qué podríamos hacer sin volver a empezar, no se ponen de acuerdo, pero, digamos, lo discuten, que es, parece, el valor del diálogo. Sí, algo que sumado a esto que contabas, que es interesante, de cómo se va construyendo la identidad de estos personajes, cómo se va construyendo también en relación con nosotros, no, en función de los demás también, porque la influencia de los demás, y cómo constantemente estaban en búsqueda de algo nuevo, estaba bueno cómo una idea llegaba a la otra y llevaba a otra idea, y algunas ideas no conformaban al grupo, y eso modificaba a los cuerpos, ¿no?, que eso también transmitía un montón, como cuando alguien o a un grupito no se conformaba con una idea, y lo modificaba totalmente en el cuerpo, eso también me parece que es interesante. Bueno, por eso empezamos, pero desde adentro. Y, bueno, yo creo que eso es un poco la, no sé, la definición de diversidad, ¿no?, como somos todo el tiempo alguien nuevo cada vez que nos encontramos con otros, y no tenemos por qué estar de acuerdo siempre con los demás para pertenecer a un lugar o a un grupo, ¿no?, tiene que ser, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí, a mí me hacía ver que era muy bueno en relación a los cuerpos, ¿no?, que era a mi interpretación, ¿no?, yo lo veía como un tablero, que por momentos estaba en desequilibrio y buscaban el equilibrio, buscaban el equilibrio para no volcarse hacia un solo lado, ¿no? Y eso me parece interesante cómo funcionaban los cuerpos en relación a eso, ¿no?, cómo comunicaban estos cuerpos. No, no sé, porque, no voy a hablar de eso, la verdad, o sea, completamente es eso para hablar como, nosotros somos un colectivo abierto, de verdad, del grupo de teatro que hace la obra, además de estar representando un colectivo abierto, nosotros somos un colectivo abierto, que funciona hace como 5 o 7 años, en el cual debemos estar más o menos, de nada ha pasado como 40 personas, pero más o menos 25, 20, somos parte del colectivo, aunque no todos estamos en los proyectos, yo te digo, somos 25 personas, de las cuales 5 no viven en el país, pero hablamos por teléfono, se va armando un proyecto para día que viene, se prende ella, yo, y uno más, y otro no, entonces es como un colectivo que tiene una capacidad de esto de buscar equilibrios y acuerdos para hacer proyectos o ficciones, como le decimos nosotros, vamos a hacer algo concreto, una ficción, esta obra, y después nos separamos, pero durante ese tiempo tenemos que lograr un equilibrio, entonces un poco lo que habla la obra también tiene que ver con nuestra experiencia como colectivo y también, yo creo, con la experiencia de los colectivos independientes, ya sean organizaciones comunitarias, barriales, culturales, en los últimos 10, 12 años de historia, donde post crisis 2001 hubo como una necesidad fuerte de agruparse y la gente se agrupó y trabajó de manera comunitaria, desde el teatro o en los barrios, las radios, y todos esos equipos de gente en general no pudieron, no tuvieron la oportunidad de no reproducir estructuras tan viralizables o tan jerárquicas, tuvieron que construir de modo más asambleario, porque estaba todo muy roto, entonces se necesitaba reconstruir el vínculo desde un equilibrio, lo que dijiste vos, nosotros acá, Matenzo, que hay 10 años, somos un montón de personas, por ejemplo, trabajando en este lugar, muchas, pasaron muchas personas, también es un espacio abierto, y es permanentemente un equilibrio y un desequilibrio, entonces estamos todos peleados y parece que el barco se va a hundir y que no vamos a poder y de repente otra vez empezamos como a articular esto que dice ella de la diversidad, como a entender, bueno, entender lo que le está pasando al otro y entonces, o a la otra, y entre las dos personas construir y después con vos, y entonces volver a tejer la red comunitaria y volver a estar en equilibrio, y otra vez pasa algo y se ronde, y la obra, por eso yo, me gusta mucho la utopía porque no me puedo no hacer cargo de la idea de que trabajamos de la utopía y desde el convencimiento de que las cosas pueden ser, no sé, mejorar, digamos, que como, eso está, somos un grupo utónico, no puedo decir que no, pero por otro lado, todos lo somos en algún punto, ¿eh? todos lo somos en algún punto no sé si todos los dos mmmm, hay gente que no es muy utópica, ¿quién más dice distópica? puede ser lo que tienen es, oscuridad, pobreza, desnutrición, muerte pero son un grupito siempre bueno, tú viste, son muy poderosos pero bueno, digo, muchos, los somos en todos los que trabajamos en proyectos comunitarios y colectivos, ¿no? hay como una idea de la comunidad que logra finalmente incluirnos a todos, finalmente articular todos los deseos, aceptar todas las diferencias, convivir en paz bueno, eso está en la obra de acá a la China, sobre todo en el final, digamos, que es cuando más discursiva se pone pero también es la parte que yo te digo como también de práctica política, ¿no? que nosotros lo decimos porque es lo que creemos y es lo que militamos todos los días, ¿no? es que estamos hablando de algo utópico y después, no sé, trabajamos, o sea, somos una cooperativa, por ejemplo, en el grupo o sea, tenemos una estructura que reproduce un poco lo que pensamos y nos organizamos así con geratías, con roles, ¿sí? por supuesto, como todos los grupos pero sí, la obra habla de eso, no es solamente una utopía, sino que habla de una práctica concreta o sea, de muchos colectivos, o sea, reivindica lo que se cuenta poco en el teatro que es el trabajo en colectivo o sea, en el teatro al final se habla de la familia, o sea, como hay grandes temas del amor, digamos, de la muerte y la verdad que de las organizaciones políticas o de los proyectos comunitarios no hay tantas obras y nos dieron ganas de hablar de eso, no sabemos si es un tema pertinente o no, todavía tenemos alguna duda como si es algo que se puede contar o no en teatro, pero es lo que queríamos hablar como de la organización entre las personas, de cómo las personas se organizan Sí, y también me quedo con una de las frases que dice este grupo, no sé si la dice Melina, no recuerdo pero es esto de que me gustaría hacer algo que sea importante para mí y que también sea importante para otras personas tomando esto que estás charlando sobre lo comunitario ¿qué sería, por ahí, esto que es importante para uno? ¿o qué les gustaría hacer que sea importante para otras personas también? Y bueno, Marte, Pautos, lo que forman, formamos parte de Marte nada, son todos artistas, somos artistas gestores entonces siempre que abrimos una puerta para otro o para uno también estamos invitando a otro, nos estamos invitando también ahí, ¿no? como desde la gestión quizás se puede pensar eso, ¿no? Sí, o no Sí, sí, es como eso, es como, por ejemplo, es lo que dice ella o sea, ella tuvo una editorial y en su editorial publicaba libros de otros y también libros de ella No ¿no? ¿se aportó? ¿no era colectiva? Sí, pero no era colectiva de allá eran dos textos de otros Bueno, en principio Bueno, ya no Tuvo una editorial pero yo pensé que era cada uno que era... ah, actuabas en esa Actuaba en una película Sí Bueno, pero digo, como armar proyectos donde uno le da espacio a otros artistas pero que también es importante para uno, o sea, como yo creo que esa es una frase que tiene mucho que ver con lo que buscamos o sea, no hacer las cosas para los otros sino hacer las cosas con otros o sea, desde un lugar del propio deseo que no es lo mismo que estar haciendo algo para otras personas ni para un jefe, ni asistencia a alguien ninguna de las cosas, o sea, no trabajar ni para alguien ni trabajar para hacer el bien o sea, siempre partiendo de la propia necesidad y en diálogo con las necesidades de las demás personas llevándola como de una manera más dilatada entonces pienso, voy a hacer una obra de teatro que me guste a mí y que le guste a los otros, intentar como pensar en esas cosas, ¿no? como, voy a poner un espacio donde yo pueda trabajar como gestora pero que tenga condiciones de arreglos económicos justas con las bandas, por ejemplo, ¿no? o sea, como, pero, no es que es beneficencia para las bandas no es un lugar para que toquen bandas es para yo tener un trabajo que me guste entonces es como, un poco, no sé, esa frase tiene eso algo que sea importante para mí y que sea importante para los demás entonces ellos discuten sobre eso entonces, ¿necesariamente algo que es importante para mí es importante para vos? no ¿y cómo podemos saber si es importante para otras personas? y no sé, les preguntamos no, eso es mucho trabajo y como, bueno, no hay una forma de decir si algo es importante para mí es importante para el otro no existe eso, eso es una utopía pero, uno puede ir de que en ese camino, ¿entendés? decir, bueno, estoy entre lo que yo quiero y lo que entiendo que hace una posición o sea, lo que favorece al resto o sea, una postura de diálogo o sea, eso es una utopía, digamos no hay forma de comprobar que nuestra obra la hace bien a la gente no hay forma no, claro pero bueno, en él pero uno la produce desde ahí o sea, se para en ese lugar de producción no en un lugar de... que también existe que puede ser que yo produzco para mí hay mucha producción artística que es súper valida que es, yo produzco lo que yo siento que tengo para decir sí o al revés yo produzco para el público y estoy siempre pensando en eso esto es como más una cosa ahí estoy de vuelta sí sí y hay varias preguntas también que se ponen en juego durante... a lo largo de toda la obra que sería ¿cómo somos? ¿cómo nos gustaría ser ante los demás? si fingimos, si mentimos porque también pasaban otros personajes que algunos no querían decir quiénes son porque iban a... los demás no los iban a aceptar digo, también esas preguntas se ponían en juego durante toda la obra y me ponía pensando ¿qué preguntas hacen ustedes cuando transmiten esta obra? ¿qué reflexiones les cruzan por la cabeza a la hora de hacer esta obra y de transmitirla al público? las mismas porque no es una obra que... vos corregí mi favor no, eh... nada, es una ficción cerrada es una ficción sobre la que estamos pensando y... y eso son... son todos temas que estamos pensando que no hay una respuesta y estamos representando a aquello que ya tenemos cerrado estamos entendiendo eso y pensando sobre eso sí, es como un teatro como muy... o sea... apoyado como en la presentación no hay mucha distancia entre lo que dice el texto y lo que nosotros pensamos es más como el más performático en ese sentido es casi... o sea, si bien está escrito por una parte o sea, nos vimos entre tres personas está chequeado con todos los intérpretes, performers y me cuesta decir actores porque en su mayoría no son actores son más un compañero de grupo que están ocupando el rol de actuación y que se prepararon para hacerlo pero que tiene que ver con querer hacer esto digamos, no es como la idea de un personaje si bien es... ficcionalizamos y obviamente ella para mí es una líder pero... hicimos un personaje más irónico de lo que es una líder y le damos como un... la frase, el chiste sobre eso no deja de ser, verdad que por ahí ya tiene la capacidad de liderar porque eso hay personas que lo tenemos o como otra persona, no sé tiene la capacidad de ser el que trae información al grupo esos que siempre están leyendo que siempre traen texto nuevo está todo ficcionalizado está todo como exagerado y llevado como a un personaje pero en verdad también está basado en hechos reales de alguna manera, digamos es ficción pero también no lo es también está basado en cosas reales del grupo, digamos del colectivo o sea, no somos un colectivo de poesía pero somos un colectivo de ideas escénicas no sé bueno, la verdad que les agradecemos mucho el tiempo sabemos que tienen que salir a escena en minutos nada más tienen que precalentar así que bueno, les agradecemos mucho el tiempo esta entrevista sale ahora en minutos nada más así que sí así que la habitamos así rapidito en el viaje y ya la sale así que de corazón gracias por los minutos nos brindaron de verdad gracias por recibirnos bueno, después de la mandra también para decir la guardia y tengo acá una frase que me gustaría cerrar con esta frase que es nos vamos porque soñamos vivir en otro tiempo así que bueno, ojalá pronto tengamos ese otro tiempo para vivir así que bueno que venga